Ay, es que con esa gente ahí, shhh, subanse, que boleta Hey, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Germán, pues este es un nuevo video y hoy estoy con Felipe, Loren, Laura y hoy vamos a hacer una serie Bueno, shhh, y hoy vamos a hacer una serie de preguntas, entonces, entonces la primera es, ¿con qué personaje famoso te gustaría casarse? Pues yo, ¿con quién? Ariana Grande, Ariana Grande, ¿por qué? Está buenísimo, está buenísimo, está buenísimo, está buenísimo, está buenísimo, con William, ¿qué? ¿Y por qué? Está bueno también, no sé, la verdad, ¿quién será? ¿Y tú? Maluma, ¿con Maluma? Uy, este sí está bueno, pues yo diría que con Megan Fox, es una vieja, por el cuerpo, tiene un cuerpo muy bonito y la cara también, bueno, la siguiente pregunta es, ¿en qué parte del mundo te gustaría vivir y por qué? ¿En Francia? Conocería muchas cosas, ¿sí? A mí en Canadá, ¿sí? ¿Por qué? Por la nieve, ¿no? ¿Por la nieve? Ese es tipe, bueno, ¿y tú, Loren? No sé, Londres, yo creo. ¿Londres? Sí. ¿Y por qué? No sé, me gustaría vivir acá por qué. Sí, es bonita la ciudad. Sí. Bueno, pues yo me quedaría acá en Colombia, en Medellín, para mi papá, en Medellín, por la cultura y la forma de, va a decir, la cultura allá en Medellín, las mujeres. Medellín, ¿cuál es tu canción favorita, Loren? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y yo? Pues digo que es Tsunami. ¿Tsunami? Es electrónica también. Yo diría que siempre de pie de King Kong Films. Sí, listo. Sí, listo. La siguiente pregunta es, que, bueno, para Pipe, ¿qué clase de mujeres le fastidia? O las actitudes que una mujer tenga que le fastidia. Me fastidia, entonces, pues. Es fácil, Pipe, que huele a Pedro, ¿yo qué sé? Que no sé, tiene el bigote, una maña así. ¿Qué es lo que más le fastidia que una mujer tenga o haga o diga? Pues que haga, casi. Si Pipe es un cerrado tú. ¿No? ¿Lore? Que sean empalagosos. Bueno, hey. ¿Que sean empalagosos? ¿Para gozosos es? Que sean empalagosos. Gracias, Camila. ¿Sean qué? Que sean empalagosos, que sean empalagosos, que sean empalagosos. ¿Lambones? Muy lambones. Sí. Pipe, mujer, entonces, ¿ya? ¿Tú eres tú? Que sean empalagosos. Sí. Que sean ahí, que le una mujer, sobre todo, el aseo. Porque imagínense uno besarse y la boca oliéndole a ella caña. Uy, no idea. O irla abrazada y con chucha esa de una semana. Pues sí, no aguanta, entonces, el aseo, sobre todo. Pipe. No, pues que sean muy fastidiosas, que ya se sobrepacen la versión de los... O sea, ella prácticamente es lo que dijo. ¿Ella? Pero en versión mujer. Sí. Ah, listo. Entonces, la siguiente pregunta es... Pues es lo contrario de esto, que cuál sería, o cómo sería, mujer, hombre, ideal. Pipe. Para mí, digamos, ideal sería... Pues yo digo que para mí, esta mujer perfecta sería Pipea, como el mismo tipo, y yo tengo así, solo... Sí, o sea, así. Pero no es tan igualito, pero sí, que tenga... O sea, sería la media naranja. Exacto. Ah, listo. ¿Y para ti? Y yo en Canadá. Sí. Que sea así, hace algo. Que no sea tacaño. Que no sea tacaño. Que no sea tacaño. Sí, lo mismo. Sí, lo mismo. Que no sea la que más te marcó tu vida, o la que más te ha marcado, ya sea de miedo, de acción. ¿Muñequitas? No. ¿Esto es? No, pero bien. No, 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 no. Siempre a tu lado, es algo. Siempre a tu lado. Sí. Claro. No, 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 no. 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 Siempre a tu lado. Bien. Pues para mí, yo creo que es la de... Pues a muchos les parece una película muy tonta, por lo que he visto así en páginas y todo, pero pues fea de actividad, paranormal. No sé por qué, pero simplemente con la 1 quedé como 4 días sin poder dormir bien esa película fue muy fea para mí. ¿No me dio fiebre? No, no me cansaste ya, pero sí fue muy fea por los pantalones, yo no sé, mucho miedo a eso. Y la otra es, ¿con qué película te identificas? Pues de identificarme no, pero sí que me haya gustado mucho. ¿Qué sería el proyecto X? ¿Proyecto X? ¿Y a ti? ¿Hala Montana? ¿Hala Montana? ¿Hala Montana? Sí, ¿Hala Montana? Sí, ¿por qué no? Que le gusta el mundo ahí. ¿Y tú? Es de Guerra Mundial Z. Ush, esa burro de película. Amigo, qué película. Espejo siniestro. Ush, esa película fue muy buena. ¿Sí la puedes ver? Sí, ya me acuerdo. Uy, sí. Para mí también ese Espejo siniestro, esa película fue muy, muy buena. Porque como juegan con la mente, con la película, como pasan de al pasado al presente, es muy buena. Y por último, la última pregunta es ¿Qué es lo más vergonzoso que tu mamá te ha hecho o te ha hecho pasar frente a tus amigos? O, más vergonzoso que tu mamá te ha hecho. Es como somos con Lore. Con Lore. Uy, sí, solo le pegué en la calle y le dije, ay, me voy a poner la casa. Y no sé. Sí, muy feo. Uy, qué horrible. Vipe. Vipe. No, no. ¿En verdad va a peor? Bueno, entonces yo, ehm... No, pues que... Que vayan al colegio y pues que ponga a todos tus amigos ahí del colegio que empiecen a regañar ahí. Los profesores y todo. Ah, muy bien, ya es hardcore. ¿Y tú? Se las pegaba y le tienes que empiecen a regañar a uno. O de las de sus amigos y le empiecen a pegar. Uf. Sí. Pues para mí lo más, lo más fastidioso, oiga ahí señora, es que lo vayan a buscar como si no fuera un niño. Que uno ya, ya está como grandecito para saber cuándo tiene que volver a la casa y no lo anden buscando ahí con policía y todo. Y pues nada, esto ha sido el video de hoy. Gracias por verlo, por verlo. No olviden darle like, comentar para que este canal siga un buen camino y siga mejorando. No olviden compartirlo para que más personas lo conozcan y pues este canal siga creciendo. Y pues nada. ¿Qué hago ahí abajo y tú dejas mi canal? El canal de Pipe, que con Eli y junto con otro amigo estamos acabando de empezar. Ellas son amigas. Y pues abajo dejaré el canal de Facebook. Mi canal de Facebook. Abajo dejaré mi Facebook. Y pues nada, esto es todo por hoy. Nos vemos en un próximo video. Chao. Chao.